Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Amadeo Rodríguez Magro. Amadeo, muy buenos días. Buenos días. Obispo electo de Jaén. Obispo electo, se dice así, ¿no? Así se dice. Y administrador apostólico de Plasencia, todavía. ¿Cómo se vive el cambio de una diocesis a otra? Bueno, pues esto tiene muchos momentos y días, ya sabéis, que nosotros tenemos que vivir un poco al día. Por eso del Evangelio, de que a cada día le va a estar su apagio, porque además es así, la vida es así. Entonces, yo he vivido con mucha intensidad, por ejemplo, los días del secreto pontificio, esos que tengo que guardar el secreto y que lo sé solamente yo, pues con bastante tensión. ¿Eso cuánto tiempo suele ser? ¿Dos semanas o un poco más? Pues en esta ocasión ha sido casi tres semanas, porque había una serie de circunstancias que yo pedí que se retrasara un poquito, porque tenía gestiones. Es que en esa semana tuve gestiones muy importantes, tenía gestiones y no quería hacerlas con la provisionalidad de decir, yo vengo aquí, pero ya no tengo futuro. Además, estaba Semana Santa, que esos días son... Exacto, y luego estaba la Semana Santa también, sí, sí, sí. ¿Y cómo se vive? Me hablas del secreto pontificio, pero no solo el secreto, sino cómo se vive. Se vive. Pero claro, al fin y al cabo ha pasado unos años conociendo a mucha gente. Con mucha intensidad interior, en primer lugar, pues yo siento, siento mucho realmente, pues dejar Plasencia, porque yo he sido muy bien acogido en la diócesis y yo también creo que he querido y querido mucho a aquella diócesis y a todos los diócesanos los he querido mucho, porque es sobre todo toda la diócesis en su diversidad, porque ya sabéis que Plasencia tiene Castilla y Badajoz... Es una de esas diócesis que no son exactamente territoriales. Exacto, y tiene Cáceres y además en Cáceres pues hay comarcas que son distintas unas de otras, todas bellas y ricas, como sabéis, el Valle del Jerte, la Vera, todo aquello, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, la ciudad es muy acogedora, porque es el obispo, es una ciudad epistopal, ¿no? Sí. Entonces yo he tenido que, y he vivido realmente, ciertamente momentos de mucho dolor cuando me tenía que encontrar, por ejemplo, a mí me lo dicen un día y al día siguiente es la misa crismal, yo me reúno con todos los sacerdotes, ¿no? Y no puedes decir nada. Pero yo estoy sintiendo que es la última vez que celebro la misa crismal con ellos y la vivo con una intensidad especial. Que además para los sacerdotes esa misa es muy, muy, muy importante. Muy importante. Y además para el obispo con sus sacerdotes es importantísima. Entonces la viví incluso con alguna lágrima que luego me he dado cuenta de que ha habido uno, ¿eh? Que sí me las ha visto. Bueno, no se puede uno esconderlo todo. Sí, sí, sí. Y luego, pues evidentemente ya también vas pensando en el futuro y piensas en tu diócesis, en la que ya es tu diócesis porque aunque no has tomado posesión, pero has sido elegido para ir a, por eso es lo de electo, claro, para ir a esa diócesis y ya pues pensando en Jaén. Y como ahora tenemos muchos medios para pensar, modernos para pensar y para conocer antes íbamos a las enciclopedias, pero ahora ya con Google lo resolvimos. Sí, sí, sí. Hasta la horografía. Resolvemos. Te voy a hacer una ruta de... Exacto. Sí, sí, eso también lo ha hecho. Sí, ¿no? Distancia de este sitio a otro. Lo ha hecho todo eso, sí, sí. Sí, sí. Ha visto las revueltas hasta llegar al santuario Santa María de la Cabeza. Exacto, exacto. Por cierto, la celebran el domingo y de aquí pues les mando un abrazo al que será su obispo, les manda un abrazo a todos los peregrinos que van a la Virgen de la Cabeza. Es una diócesis no excesivamente grande, pero que también tiene distintas localidades y distintas formas de ser. Se dice que el jienense probablemente sea el menos andaluz de los andaluces porque está muy cerca de Castilla, está en esa frontera natural que es la Sierra Morena. Es una tierra de... hablo con conocimiento de causa. Sí, claro. Es una tierra de trabajadores, de aquellos olivareros. Eso me dicen y me hablan de la reciedumbre, del carácter, pero también de la capacidad de acogida. Y luego pues también me hablan de la diversidad de las zonas de Jaén. Es verdad que es una provincia bastante uniforme y Jaén está ahí en el centro. Sí, es verdad. Pero realmente pues tiene seis zonas muy diversas y muy bellas. Y muy bellas, eso sí. Siempre que un obispo entra de nuevo en una diócesis siempre dice, y supongo que será verdad, que va sin planes específicos. Primero a escuchar y después pues a empezar a tomar decisiones. Bueno, a vivir la diócesis. Claro, claro, claro. Pero siempre es así, quiero decir. No hay... Evidentemente todas las diócesis tienen sus problemas heredados, tienen sus situaciones robadas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tiene alguna impresión, alguna intuición de por dónde van a ir los primeros pasos de su pontificado? Sí. Mira, yo sé la edad que tengo. ¿Cuándo? ¿Qué edad? Tengo 70 años. Y eso significa pues que mi episcopado en Jaén, pues muy largo, muy largo, ya no puede ser. Por muchas razones, entre otras porque a los 75 años tengo que presentar la renuncia. Lo que significa que yo tengo que vivir con mucha intensidad, con mucha entrega, con mucha generosidad, tengo que poner lo mejor de mí mismo, sacar todas mis fuerzas y si puedo pues toda la juventud que todavía tengo acumulada interiormente. Entonces esa la tengo que poner a disposición de la diócesis de Jaén. Pero también sé que tengo que saber seleccionar. Es decir, que uno ya no puede hacer muchas cosas pensando pues que tiene mucho tiempo para hacer. Tiene que ir a lo fundamental. Yo tengo que ir a lo fundamental. ¿Y qué es lo fundamental? Bueno, pues yo creo que lo fundamental en este momento para la iglesia, lo fundamental es que tenga una impronta misionera. Esto es evidente. No podemos dejar de mirar a nuestro alrededor y no podemos dejar de mirar a los hombres y mujeres con los que vivimos. Y no podemos dejar de mirar pues a la situación, al menos aparente, porque quién juzga la actitud interior de las personas, ¿no? Pero lo aparente a veces pues de la nueva situación que hay en torno a la relación pues de la fe con la vida concreta de mucha gente, ¿no? Y entonces, y hay bastante secularización. Yo estoy seguro que Jaén está en el mundo occidental y está en Europa y está también en ese proceso. Entonces nosotros tenemos que evangelizar. Y la iglesia tiene que realmente pues tener una actitud de salida, de ir, de anunciar el evangelio, de anunciar a Jesucristo. Y de hacerlo pues de algún modo también como lo está haciendo el Papa. Y de hacerlo no con gestos, aunque también con gestos, sino poniendo lo mejor de nosotros mismos, poniendo la vida y sabiendo elegir la cercanía a la gente. Pero una cercanía en la que la gente se sienta acogida, amada y se sienta apoyada, se sienta ayudada y servida. ¿Se nota ese estilo Francisco en los obispos españoles? Esa sensación de que algo ha cambiado. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Al menos yo puedo hablar por ti y por algunos que trato más de cerca. Yo creo que en nosotros ha marcado realmente una impronta. Evangelii Gaudium creo que ha sido para nosotros. Yo nada más publicarse Evangelii Gaudium escribí una cosa, recuerdo que llamaba ¿Por qué me gusta Evangelii? ¿Por qué me gusta Evangelii Gaudium? Y hice un análisis. Y realmente me sentía muy feliz por la publicación de Evangelii Gaudium porque era la confirmación. Yo, como sabes, pertenezco al mundo de la pastoral, de la catequesis, soy experto en catequesis y soy catequista por vocación. Entonces, nos sentíamos confirmados de algún modo en lo que ya veníamos trabajando y veníamos sintiendo y haciendo en nuestras respectivas diócesis. Por lo tanto, yo creo que se nota necesariamente y nos marca el estilo y también está marcando nuestra valoración de los modelos pastorales. Este papá es muy, iba a decir duro, pero no, es muy exigente con los obispos. Continuamente está, algunos dicen que leyendo la cartilla, pero no es exactamente así, sino poniendo especial énfasis en la responsabilidad que tienen los obispos como pastores, no solo de los sacerdotes, sino de toda la comunidad para trabajar en esa alegría del Evangelio, en esa presencia, en esa actitud de entrar dentro, estar delante, detrás, en medio de las ovejas. Exacto, eso es lo que dice, depende de dónde tengamos que estar en cada momento, como es natural. Y lo recuerda en Evangelio y Gaudium justamente esto. Sí, sí, lo es y creo que debe serlo. De todas formas, hay que pensar que el Papa es el pastor, el obispo de Roma y sucesor de Pedro para toda la iglesia. Y por lo tanto, él tiene una visión de toda la iglesia. Y los obispos españoles, pues en la medida que podemos, y yo creo que queremos también, queremos, queremos, pues estamos asumiendo el estilo Francisco y nos estamos sintiendo llamados a tener en nuestro ministerio, pues ese perfume que él quiere para nosotros. Yo tengo un libro, no está publicado en español, solamente en italiano, que se llama El perfume del apóstol, que se lo regaló el Papa a todos los obispos que estuvieron en el sínodo, en el último sínodo de los obispos. Es bellísimo porque es un libro hecho justamente para hacer un diseño de la actitud espiritual y pastoral que tiene que tener el obispo. Y la actitud es la de la proximidad y la de la cercanía. Les está costando estar con la gente. Les está costando a los obispos españoles ponerse al día de ese estilo Francisco. Porque desde fuera sí que es cierto que se acusaba, no sé si con mayor o menor certeza, de ser una iglesia, con todas las comillas, un poquito más dura, un poquito más centrada en, pues eso, hubo unos años muy complicados, sobre todo con trifulcas, con el poder político, probablemente demasiado, demasiado, no lo sé, si demasiado preponderancia con algunos temas concretos. Y no sé si eso también, a ver cómo decirlo, no sé si se tiene que volver uno a aprender a ser obispo o volver a tocar determinados aspectos o pensar que, si se han hecho las cosas del modo más correcto. Perfecto. Mira, yo creo que vosotros los periodistas tenéis una visión de las cosas y tenéis todo el derecho a hacerlo. Y, naturalmente, todo eso, pues lo miráis, sobre todo de vuestros centros de atención. Y vuestros centros de atención, normalmente, pues son las grandes instituciones, en este caso. Entonces, las grandes instituciones aquí, en España, la gran institución es la conferencia episcopa. Además, es complicado explicar al público que no es lo mismo, que la conferencia episcopa no funciona como un gobierno, como un partido político, que el jefe de los obispos no es el secretario general del Partido Socialista, por poner un ejemplo, que es un elemento de coordinación. Es muy complicado, porque, al final, la voz de la Iglesia Española, en este momento, es Ricardo Blázquez o Giltamayo, etcétera, etcétera. Sí, exacto. Yo creo que hay una imagen, no digo distorsionada, pero sino real de lo que es la Iglesia en España o en cualquier país, cuando todo se centraliza sobre la institución conferencia episcopal. Después, la conferencia episcopal, es verdad que tiene un funcionamiento y hay una portavocía y que reacciona ante. Pero eso ni quiero decir que siempre pensemos lo mismo ante esa propia reacción y que tengamos que pensar lo mismo. Ni que esa sea, es una voz común que, cuando los hemos elegido, pues nosotros los apoyamos, como es natural, y apoyamos el discurso del presidente y apoyamos las declaraciones que hace don José María Gil, que al que yo quiero mucho, porque es de mi diócesis y de mi presbiterio, y que lo está haciendo muy bien, además, y que lo está haciendo muy bien, pero esa no es la Iglesia en España. Eso no es la Iglesia en España. La Iglesia en España es la Iglesia que día a día camina con la gente en cada una de las diócesis de España, y esa no se conoce. De verdad, lo digo sinceramente, esa no se conoce. Es decir, yo, por ejemplo, he sido vicario durante muchísimos años de un obispo maravilloso que se movía, don Antonio Montero, el gran periodista, que se movía, que se pateaba a la diócesis, que iba de un sitio a otro, que era un hombre sencillo, que era un hombre cercano, que era un hombre bueno, profundamente bueno, piadoso, un gran pastor. Y yo conozco así a los obispos que yo sigo más de cerca, normalmente, pues son todos así. Es decir, nunca un obispo ha tenido la vida tan complicada como la tenemos nosotros ahora. Si es que nuestra vida es movernos de un sitio para otro y estar dedicado a nuestro ministerio las 24 horas. Además, ahora es un momento político y social en el que el obispo ya no es la figura que era hace 40, 50 años. Porque la situación en España, yo creo que afortunadamente tampoco es la misma. Ni lo pretendemos. Claro. Ni lo pretendemos tampoco. Es verdad que esa imagen que algunos tienen de la iglesia, y que muy probablemente los medios no contribuimos del todo a erradicar, en este país no es la mejor. Yo no sé si se debe a que todavía tenemos unos clichés de clerical, anticlerical. No lo sé. Exacto. No lo sé. Pero a veces uno se siente como yo cuando uno escuchaba. Ahora ya no hay tanto porque no suele haber tantas tensiones y tantas polémicas. Pero ha habido momentos de tensiones y de polémicas y cuando te levantabas y estabas desayunando y escuchabas la radio decía, Dios mío, ¿qué he dicho yo hoy? ¿Qué he dicho yo hoy? Y luego eso evidentemente repercutía. En cuanto salías a la calle, había alguien que te decía, ¿qué habéis dicho los obispos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, yo creo que la iglesia es el trabajo cotidiano de todos. Y no hay tampoco que personalizarlo tanto en la figura del obispo. El obispo es el animador, el pastor, otra vez el padre, otra vez el amigo que está con la gente. Pero yo siempre digo, es decir, lo que yo haya podido hacer, yo no lo puedo hacer solo. Porque yo no, personalmente, yo no soy un superhombre. ¿Qué no soy un superhombre? Que nadie espere de mí más de eso. Es decir, yo, lo que yo pueda hacer como obispo es lo que yo pueda hacer a través de la labor que hacen las comunidades cristianas. Con sus párrocos, con las comunidades religiosas que allí haya, si es que las hay, y con los cristianos más comprometidos. Eso es. Esa es la iglesia. Y esa es la presencia de la iglesia. Y yo, pues la medida que pueda, les animaré, les daré una impronta y procuraré que tengan un horizonte claro y que tengamos todos un horizonte común. Esto es lo que yo, de algún modo, pues también, pues pretendo hacer dándole con esta iglesia de proximidad, esta iglesia misionera, esta iglesia, como dice el Papa, pues que sepa estar abierta a todo aquel que acuda a ella, para lo que sea, para lo que sea. Y siempre en actitud de servicio. Y que a nadie lo rechaces por nada. Primero, lo rechaces por nada. Porque todo el mundo tiene derecho a ser escuchado y, naturalmente, pues también a ser aconsejado si es que se deja y es que te pide consejo. Y, naturalmente, el consejo, pues siempre dependerá de lo que yo tengo para ofrecer. Claro, claro. Y lo que yo tengo para ofrecer, a veces, pues no siempre coincide con lo que se busca del todo. Pero hay una cosa en pastoral que yo digo mucho a los sacerdotes, por ejemplo, en el despacho parroquial. A veces, pues se producen tensiones entre lo que te van a pedir y lo que tú puedes dar. Y, porque lo que te van a pedir es lo que te van a exigir. Ya. Lo que te van a exigir. Y a veces lo que te exigen, pues es absolutamente incorrecto e inadecuado y no lo puedes dar. Porque tú estarías traicionando, de alguna manera, por aquello. Entonces, hay que educar la demanda. Pero, ¿cómo se educa la demanda? Pues con el diálogo y con el cariño y con el afecto y dedicando tiempo. Dedicando tiempo a saber estar con la gente, con las personas. ¿Cuáles son los grandes problemas que cree que tiene que afrontar la Iglesia española hoy de cara a ese acercamiento con la sociedad? A buscar ese seguir viviendo dentro de una sociedad que probablemente no entiende determinadas actudes o determinadas tomas de planeamiento. Sí, pues yo creo, yo creo, ya digo, siempre en estas dos dimensiones. Una cosa es la de las grandes declaraciones y la de los grandes principios, que son los que a veces, pues eso. Y luego, yo me refiero fundamentalmente a esa Iglesia que yo represento más, que es la del día a día, de estar con la gente. Yo creo que lo que hay que hacer realmente es que tengamos comunidades cristianas vivas, con cristianos cada vez más formados, más comprometidos, más implicados en la vida de la Iglesia. Una Iglesia española en la que haya laicos, a los que tengan confianza en su conciencia de pertenencia a la Iglesia, pero que tengan confianza porque realmente la Iglesia les pide responsabilidades de cara a la acción pastoral. Porque ellos tienen una, la misión en el mundo que hace la Iglesia, la tiene que hacer con los seglares. La tiene que hacer con los seglares, porque entre otras cosas, los seglares sois la gran mayoría en la vida de la Iglesia. Esto lo dice Francisco en Evangelii Gaudio, no me estoy yo inventando nada. Y además tenemos que tener conciencia de estas cosas. A veces no podemos polarizar, por eso yo quiero romper este mito, de alguna manera acabar con este mito de que una Iglesia funciona mejor o peor en función de cómo sea el obispo. No, el obispo tendrá su influencia, la que deba tener, pero tiene mucha influencia el prefiterio diocesano, que esté unido, que esté muy unido a su obispo, que esté unido entre ellos. Y sobre todo que tengan una actitud abierta siempre para formar comunidades cristianas con los seglares. La parábola de los talentos, que todos tenemos la obligación de darlos, de aportarlos y de hacerlos crecer. Exacto. Bueno, Evangelii, no le quiero quitar más tiempo porque sé que están reunidos en la Asamblea Plenaria. ¿Qué le pareció el discurso de don Ricardo? Bueno, bien, bien, realmente los discursos. Don Ricardo es una persona absolutamente sólida, absolutamente sólida y lo que hay que pedirle al presidente es que lo sea, es que lo sea. Y don Ricardo lo es. Yo creo que estaban bien elegidos los temas. Realmente, pues, el tema primero tenía que ser de la Moritz Leticia porque es ahora no sólo el documento estrella, sino el gran tema. El gran tema también en este momento como reto en general. ¿No sale de los temas concretos? No, no, a pesar de los temas concretos. El reto en general es la familia. Esto es evidente. Esto es evidente. Para la Iglesia y para la sociedad. Y especialmente en nuestro país que tenemos una tasa. Si no hay familia, pues habrá una degeneración en todos los sentidos, social y también eclesial, como es natural que al final crea a todos tantos problemas. Ahora, fundamentalmente, se lo crea a la propia identidad de la persona y de la propia dignidad de la persona. Porque si no tiene un ámbito de protección y de amor, eso no es nada. Entonces, yo creo que está bien, muy bien elegido el tema y ahora lo que tendremos que hacer todos es cómo acoger esto y cómo realmente trabajar e impulsar esto. Pero era evidente que la familia en este momento representa un gran problema social, pero también representa un gran problema eclesial pastoral. Entonces, yo creo que es importante también el tono y el estilo con el que ahora nosotros vamos a la familia. Yo esto ya hace tiempo, pues que lo vengo diciendo a mis sacerdotes, que son los que están en contacto en el día a día con estas familias, que aparecen en distintas formas de familia, el ayudarles, el acompañarles y en algún modo también proponerles la fe y proponerles un estilo de vida que nosotros creemos que es el adecuado y que es un estilo de vida que nace de nuestras convicciones cristianas y evangélicas. Bueno, pues por ahí tenemos que ir efectivamente. Y luego, pues yo creo que trató bastante bien, con mucha honestidad, incluso pues con mucha sinceridad, el tema de la Conferencia Episcopal Española, el juicio, por ejemplo, pues que hizo de la Conferencia Episcopal Española y su relación con el concilio. Sí, 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 hubo una autocrítica bastante sincera y muy interesante. Exacto, yo creo que estuvo muy bien, muy bien. Y luego, pues el último tema, pues la relación con la sociedad, pues también yo creo que mantuvo el equilibrio de que hay que mantener en esto, evidentemente, porque ya sabéis un poco lo que pasa de todo esto. En esto hay división de opiniones. ¿Qué tiene que hacer un obispo y qué tiene que tener que hacer los obispos y qué tiene que hacer la Conferencia Episcopal? Y supongo que los propios obispos tienen ideología, es decir, ideología no, tienen opciones partidistas, partidarias y de concepto. Nosotros somos ciudadanos, nosotros somos ciudadanos, tomamos nuestras propias opciones, tenemos nuestra visión de la realidad y, evidentemente, pues cada uno la tiene. Pero yo creo que no es bueno que nosotros entremos en el juego político que en este momento se está dando, digamos, por llamarlo de alguna manera, lo de juego no es tan juego porque esto ya empieza a ser algo peor. Sí, vamos ya orientados hacia, sin entrar en ese juego político. Sería bueno la repetición de las elecciones o de algún modo supone un, no sé si decir fracaso, pero la constatación de que nuestros representantes no han sido capaces de ponerse de acuerdo, que parece que es lo que sí que les habíamos pedido. Mire, yo, es que a mí me cuesta juzgar y valorar qué es mejor y qué es peor, porque yo pienso, por ejemplo, pues que un mal acuerdo, un mal acuerdo y sin que realmente pues haya unos puntos comunes que estén todos convencidos y que permita la gobernabilidad y la estabilidad y que a los cuatro días eso no se rompa, porque ya sabes lo que pasa muchas veces cuando los acuerdos son demasiado superficiales y no se llega a fondo. Entonces, yo no sé qué, en este momento no sé qué es lo mejor, pero yo sí me atrevería, porque al fin y al cabo, pues soy un ciudadano más que le puedo dar consejo, porque puedo dar mi opinión, lo que sí le pediría a los grupos políticos realmente es que de algún modo ya se han mirado a sí mismos, porque han hecho campaña electoral y después pues ya han cada uno pues dicho todo lo que tenían que decir, sobre todo de sí mismos y de sus planteamientos. Esos planteamientos, pero tiene que llegar un momento en el que todos tienen que comprender que aquí lo que está en juego no son ellos, ni su futuro. Esto no es lo que está en juego y estos sí que tenían que convencerse, lo digo como ciudadanos, convencerse como ciudadanos. Lo que está en juego no es su futuro político, el de ninguno. Lo que está en juego realmente es la estabilidad de este país, este estado, que es España. Que es España. Y está en juego el bienestar de esta sociedad, pero cuando decimos el bienestar de la sociedad, sabemos que cuando se rompe ese bienestar de la sociedad, siempre sabemos contra quién se rompe. Contra los que más sufren. Contra los que más sufren y contra los más pobres. Entonces yo creo que estos planteamientos también tendrían que estar por encima por encima de sus propias intereses. Las aspiraciones personales o partidarias. Y intereses de los propios partidos, sí. Pues no sé si el 28 de mayo, que es cuando tomo este posesión, habrá o no habrá gobierno. En todo caso, desde aquí le deseamos una muy buena andadura. Pásese por Martos, por la peña. Sí, sí, sí. De mi parte. Lo tendré que hacer, caeré con mucho gusto, claro que sí. Felicidades por su nombramiento y mucha suerte, Don Amadeo. Muchísimas gracias. Y a ustedes, pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.